Venite volando Venite volando Venite volando Venite volando En el amor Tengo que perder Te quiero mucho Mucho más que hacer Por eso nena No te quiero ver Y vivo así Venite volando Venite volando Ya no sé Te quiero Ya no puedo Seguir esperando Venite volando Venite volando Venite volando En el amor Tengo que perder Te quiero mucho Mucho más que hacer Por eso nena No te quiero ver Y vivo así Venite volando 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 ¡Sala, la, la, la!